en el instituto cinchi nuestros investigadores se abren paso a través de la selva dejando huellas donde nadie más se atreve a pisar sin importar el esfuerzo su pasión por la ciencia su amor por la naturaleza y su afecto por la gente los hace ir más allá los hace llegar más lejos para descubrir los tesoros que guarda el laboratorio más grande del planeta en mi nombre es catalina cárdenas soy investigadora del instituto cinchi pertenezco al grupo ecosistemas y recursos naturales y al grupo de fauna y en las diferentes expediciones que realiza el instituto básicamente muestreo murciélagos o pequeños mamíferos también con algunas capturas manuales que se hacen de ratones u otros animales mamíferos pequeños yo me enamoré los murciélagos desde que estudié biología empecé a estudiar biología y cuando vi una asignatura en la que implicaba capturar murciélagos y capturar animales con pelo como son los murciélagos me gustó mucho me gustó mucho me enamoré de ellos dije no puede ser es el único mamífero realmente volador y hay tantos tan diferentes no todos son vampiros no todos comen sangre sino hay tantas cosas tan diferentes que que me parecieron fascinantes parecieron muy bonitos así no les parezcan muy bonitos a mucha gente pero son muy bonitos si los murciélagos prestan un montón de servicios a los a los bosques un montón de servicios al ambiente entonces los murciélagos al tener diferentes dietas entonces hay unos que comen sangre hay unos que comen frutas hay unos que comen insectos hay otros que comen polen comen néctar se comen otros murciélagos se comen las ranas se comen los ratones entonces todas esas cosas cumplen los murciélagos no sólo son los come sangre porque en colombia hay más de 200 220 especies de murciélagos y sólo tres comen sangre bueno salidas de campo la amazonía no es fácil no es fácil como adentrarse en estos sitios llegar hasta acá la logística es es impresionante uno como que a veces no mide toda la magnitud de lo que implica llegar y estar aquí en este momento que implica moverse moverse en bote aquí nos tocó por ejemplo para llegar acá nos tocó dos días en bote por estar en aguas bajas es muy difícil llegar aquí a las cabeceras de este este caño entonces fue muy difícil las restricciones a veces del agua entonces a veces eso se puede llegar uno a enfermar porque el agua le hace daño o o hay sitios donde hay que caminar mucho entonces si uno no está como preparado para esas caminatas porque obviamente es a paso de la gente que vive en la zona de las comunidades y no pues no anda ese paso a veces ese paso es un poco más rápido de lo que uno suele caminar entonces no es fácil no es fácil llegar a estos sitios pero el hecho de ya lograrlo y estar aquí poder muestrear y hacer todo el trabajo es muy satisfactorio pero si no es fácil la comida a veces pues hay restricciones de que uno tiene que cargar todo entonces como hay que cargar las cosas uno no puede traer como todo lo que uno quisiera y es compartir pues mucho con las comunidades entonces esa parte es muy buena uno aprende muchísimo de ellos eso es eso me parece genial genial es ha sido muy satisfactorio a todas estas estas salidas en las que uno aprende muchísimo de ellos muchísimo ellos creen que uno no aprende de ellos que ellos es los que vienen uno a enseñarles algo no eso aquí es de parte y parte yo les enseño un poquito de lo que sé pero ellos me enseñan muchísimo de como como viven en estos sitios como viven con la selva como viven como conviven con ella como como la 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 trabajan la la manejan todo el tiempo entonces eso a mí me parece muy 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 bueno porque es mucho aprendizaje que he tenido con ellos y cuando no está así alejado que extraña no pues de pronto ciertas comidas tal vez ciertas comidas entonces a veces cuando uno dice cuando regresa a la ciudad tal vez voy a comer esto voy a probar esto o bebidas frías porque aquí el acceso a una nevera o algo así es imposible entonces entonces no tal vez bebidas frías o comidas comidas extraño más no tanto mi cama o algo así no porque aquí con la maca uno no duerme bastante bien la amazonía es un mundo diferente es toda una gama de cosas diferentes yo yo tenía como la perspectiva que era como muy uniforme no como que todo era el bosque así la 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 selva la manigua pero dentro de eso hay un enramado de cosas de cosas impresionantes de de comunidades de animales de que hay selva que hay que hay sabana que hay bosques de cierta forma entonces me parece que es como una madeja de cosas que no 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 alcanza uno como a descubrir sino hasta que se se mete en ella es un enramado de muchísimas cosas Colombia potencia de la vida